Como una alternativa para los negocios pequeños y medianos de llegar a zonas no visitadas por grandes aplicaciones y ser parte del proceso de la economía circular, así es FullDomi, una aplicación paisa para pedir servicios a domicilio de negocios locales mediante la ubicación del móvil. Cuando una persona descarga la aplicación desde la diferente tienda, ellos se van a encontrar con varios comercios, varias categorías, comidas, licores, tiendas tecnológicas, diferentes categorías y el usuario pone su dirección y automáticamente, dependiendo de la cobertura del negocio, le va a aparecer el más cercano hasta el más lejano. Ya la persona ingresa al negocio que le pareció como atractivo y hace sus pedidos y puede hacer por medio de transferencias o también puede pagar en efectivo. Después de que la persona hace su pedido, nosotros probemos también la plataforma para los comercios para que les llegue en tiempo real todo su pedido y los comercios pueden administrar todo el core de su comercio sin intermediarios a través de nosotros. Esa idea ayuda a visibilizar los negocios locales que están en diferentes barrios y que por medio de la tecnología se pueden acercar de manera dinámica a muchos usuarios, ampliando y fortaleciendo esas plataformas locales. Por eso fue que nació la idea, porque muchos, como por ejemplo estas plataformas, no tienen cobertura en los diferentes barrios porque son muy altos, muy arriba. Esas plataformas tienen más cobertura por la parte sur, no quiere decir que nosotros no vamos a llegar por allá, nosotros llegamos a todas partes porque ese es el valor agregado que nosotros le damos a Full Domain. ¡Gracias!